Hay una carta formal pidiéndole a Bogotá que flexibilice o que exima del pico y cédula a los trámites notariales. Están asustados también porque imagínense se les disminuyó en un 80% el número de trámites y pues eso es platica porque en las notarías todo lo cobran, Julián. Sí señor, mire, es que aquí en mis manos tengo el documento enviado por Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano a la alcaldesa Claudia López. Y en este documento, en esta carta, le solicita a la alcaldesa que se flexibilice la medida de pico y cédula para poder realizar algunos trámites ante las notarías. Y asegura, presidente de la Unión Colegiada del Notariado, que por ejemplo los matrimonios, las conciliaciones, los registros civiles de nacimiento y la autenticación de documentos privados requieren la presencia de las partes contratantes en un porcentaje muy alto. Y por eso es necesario que se piense un poco mejor esta norma, por lo menos en el caso de las notarías. Indicaron también que en las últimas horas se ha registrado una reducción en la prestación de los servicios superior al 80%. Buenos días, sí. En relación con el servicio notarial, pues el gobierno nacional lo declaró como un servicio esencial. Y en ese sentido, la superintendencia de notario de registro definió unos horarios y turnos especiales. Las notarías no han parado en la prestación del servicio y ello contribuye, obviamente, al desarrollo de la empresa de la construcción y todas las actividades asociadas. Lamentablemente, pues, creo que por una omisión o una consideración no válida, la señora alcaldesa, quien ha hecho un papel muy importante en esta crisis, en el decreto 143 del 15 de junio, fijó unas limitantes muy fuertes a los usuarios del servicio notarial al establecer lo que se denomina el pico y cédula. Entonces, para los usuarios nuestros es muy difícil concurrir, porque, por ejemplo, un matrimonio tiene que ir la pareja, una conciliación, el registro de un niño en su nacimiento, el otorgamiento de una escritura. Entonces, si se establece realmente esta limitación del pico y cédula, pues no pueden concurrir los usuarios al servicio notarial. Por eso, en nombre de los notarios de Colombia asociados a la unión colegiada, le pedimos respetuosamente a la señora alcaldesa reconsiderar esta decisión y modificar lo previsto en el parágrafo único del artículo primero del citado decreto en cuanto al pico y cédula y se permita la fácil movilidad de los usuarios del servicio notarial. De lo contrario, ayer hubo un bajonazo de más del 80% en los servicios notariales. Estábamos haciendo ya un promedio de 25 mil biometrías al día. Ayer nos bajamos a 5 mil y los usuarios se redujeron casi, se quedaron reducidos en su presencia en un 80%. Esperamos la mesura, la inteligencia de la señora alcaldesa, a quien apreciamos y respetamos profundamente, pero porque si esta medida no se aplique a los servicios notariales, porque pues no es coherente con la decisión del señor presidente de la República, pero además se priva al Estado de que se le ducan impuestos tal como se viene haciendo. Son las 8.52, vamos a ver qué hacen con estas dos peticiones que ya hay.